Bienvenidos a Telemundo. Hola es Marco con Consuela. Consuela, mi amor para tú es nomás. ¿Nomás? ¿Por qué, Marco? ¿Por qué? Nomás para tú con Newton tienes papas fritas. ¿Papas fritas? Los papas fritas con las mismas muestras en vivo. Quiero papas fritas todos los días. Papas fritas es muy expensivo, Marco. ¿Tienes papas fritas? No tienes Marco. Tengo elotes. ¿Elotes? Sí, sí. No le dice como tienes elotes. Que dice, quiero papas fritas. Escuchad, escúchame. No sé, los fritas de papas es muy expensivo con los laséndoles, con Kobe, con aquiles Tindor, Aquiles de Kobe es roca. ¿Quieres Marco? ¿Tienes papas fritas? Tú es mi corazón. Todo mi corazón. Tú es mi corazón Marco. ¡Ay! ¡Arriba, arriba un león! ¡Y ah, oh, oh! ¡Para el Nelly! ¡Ay! ¡Oh, mi corazón! ¡Mi corazón es a mitad! ¡Ay! ¡Ay! ¿Eres ¿Quieres papas fritas o no? ¡Ay! ¡Para ay! ¡Porque no! ¡ apostó, es tiempo! ¡En ladt後! ¡Vamos! Adiós, adiós por todo, au au au, es francis, regresa mi roco, regresa mi, ay ay ay, mamá mermida, busquera los hermanos, pero, whata, ay 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 rubbishcoo, gracias por forcima流 path, con, consuela, el construcimiento en, sabredelgo domingo con Telemundo, ay ay ay, kicked out, ch press, a ticket, tengo elotes, tengo elote, ay ay, ay ay, ay graccuboo,我是 Marie r MPF, No, 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 I'm hot. No, 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 no Gracias.